¿Qué está pasando aquí? Bueno, este compa se hizo su propia turbina, así de fácil. Es una cámara de expansión, es un turbo, le inyectas combustible que por aquí sale el gas LP y lo giras al principio con el blower y se genera un ciclo y de ahí se agarra, mira, se... Uy, güey, qué feo, güey. Te acaba de dar cuenta que un jale de tres horas se va a convertir en un jale de cinco días y ahí te encargo la lana también. ¿Por qué hay que tenerle miedo a los LS con turbo? Bueno, el motor LS es como una cucaracha, todos le hacen el feo, pero aguanta lo que quieras y si le pones un turbo, es como si a esa cucaracha le pones alas. Todos somos bien machos hasta que la cucaracha empieza a volar, ahí se agárrate, cabrón, brinca, escóndete y grita como señorita. La verdad, con estos motores y turbo son una máquina de poner arrastradas. Aquí vean que el cielo es el límite, amigos, no necesariamente necesitas un motor boxer para ponerle un bocho, estos cabrones le pusieron un coyote suave precioso, se ve muy bien hecha la chamba, radiador atrás, sí, un bocho con radiador. Y esta madre debe ser un misil en la pista, la verdad, pero el jale no te lo imaginas. Ahí como quedó el volante bien atrás, el túnelzote de transmisión. ¿Qué es eso? ¿Como un Challenger con un madrazo que? A mis mames le pusieron carrocería de fibra y carbono de Charger como 70 nuevos. ¡Qué sexy! ¡Qué chulada! ¿Qué tinga está pasando ahí, güey? Esto no va ahí. Lo que no me van a creer es que he visto peor esto. ¿Jala o no jala? La neta, a mí no me gustan, te voy a decir lo único que hace. Lo único que hace es que cuando tú presionas el acelerador, un ejemplo, el 10%, esta mugre va a amplificar la señal y le va a decir a la compu que estará acelerando un 20%, pero el carro corre igual, nada más va a ser más agresivo. ¿Dijeron que qué opinaba de la geometría de suspensión de este carro? Malísima, el cambre excesivo mata las llantas, mata las suspensión, es peligroso, tengo muchos... 100% válido soldarle la curvita al turbo. Esto se hace para que no tengas que usar un codo de silicón, porque este se expande más. Entonces le pones eso y aparte se ve mucho más limpia la chamba. La verdad, bien hecho. ¿Qué brujería es esta? Bueno, estos turbos están puestos de manera compuesta o secuencial. Quiere decir que uno jala en bajas revoluciones, menos lag, y el otro en altas revoluciones, o sea, mucho... ¿Qué opinó de esto? Bueno, yo creo que esta es una forma muy cruel y muy mala de hacer sentir mal a un hombre, porque la neta no me alcanza. ¿Cuántos HP tendrá? Yo digo que arriba de 1.500 fijándole a los 2.000 más o menos. Es una bestia. En un video me tiraron mucho hate porque dije que las partes baratas no son buenas. Y a esto me refiero. Lo bueno cuesta. Y hay mucha gente que está dispuesta a aprovecharse de ti con tal de ganarse una lamita. Así que... Que mira, costo-beneficio nada le gana a un gran LS. Aunque el coyote puede ser un poquito más fino y tiene más tecnología, pero... ¿Te enchilaste o qué traes? ¿Te pido un agua?